La noche apenas empieza hermanos, ni piensen que ya terminamos Esta noche apenas empieza Y es que su iglesia se me encanta para adorar Se le canto con gran gozo, nada más ni nada menos que un rey está a ti Cuando lo creen, cuando lo creen Mis señores, mis señores, mis señores, mis señores, mis señores, mis señores, esta noche A la puerta de la palma A su hora viene y la hora es Cuando lo creen, cuando lo creen, cuando lo creen A la puerta de la palma A la puerta de la palma A la puerta de la palma Llevo el tiempo, que por ahora No es adorarte No es el tiempo, que es ahora Adorarte No es el tiempo, que es ahora No es el tiempo, que es ahora Para adorar Se le canto con gran gozo En realidad es aquí Llevo el tiempo, que es ahora Adorarte Es el tiempo, que es ahora Adorarte Y sin mi mente te levantas Para la bola Se levantó los cantos ¡Viva! ¡Viva! no pero no te vas que no te pierdo que no te pierdo en la hora despierta su vecino de la hora no te pierdo por favor que no te pierdo que no te pierdo a la hora adorarte en su aire que se levanta para mirror celebrando como el otro Llegó el tiempo, tengo la hora de adorar al rey Llegó el tiempo, tengo la hora de adorar al rey Y su iglesia se levantó, cruzando para la hora Me relajo con la voz de mi mamá Llegó el tiempo, tengo la hora de adorar al rey Y su iglesia se levantó, cruzando para la hora Y su iglesia se levantó, cruzando para la hora Y su iglesia se levantó, cruzando para la hora ¡Suscríbete al canal!